Bien amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de recibir en nuestra entrevista estelar de hoy al ministro de Energía y Minas, el ingeniero Antonio Almonte, a quien damos la bienvenida. Muy buenos días, ingeniero. Muy buenos días, don Muchi. Buenos días, Carolina. Mucho gusto estar con ustedes, a sus órdenes. Bien, hay mucho que hablar. Y ahora que el gobierno ha comenzado por tandas a pagar el sueldo mensual en cheques para tratar de detectar las botellas, me pregunto si las EDES y las CVE pagaron por cheques o si eso se va a hacer en una ocasión posterior. Bueno, lo primero es que nosotros estamos de acuerdo con la medida. No creemos que sea una solución definitiva el tema de la incertidumbre sobre las nóminas y las posibles situaciones irregulares. Y lo segundo que quiero decirles es que en el caso del sector eléctrico, lo que queda de la CDF, el Ministerio de Energía y Minas, la distribuidora, pues será en otra etapa. No ahora, en este momento, sino posiblemente en el próximo mes. Pero se va a hacer. Se va a hacer. Entonces, mire, ahí lo invitamos a un cafecito. Muchas gracias. Para que esté en mejores condiciones de responder a los suelentes. Que es consecuencia de lo anterior. Lo que se dice es que ahora hay más botellas que antes. En la CDE y en las EDES. ¿Qué es lo que pasa? Mire, don Muchi, a mí me gustó que usted dice ese dice. Porque el tema del sector eléctrico es tan viejo su déficit. Es tan viejo su ineficiencia administrativa. Y las prácticas indebidas. Que la gente pasa el tiempo, se producen algunos cambios, pero hay alguna gente que sigue de largo. Como que no se entera que amaneció. No queremos decir que en el día de hoy, que en estos momentos, la situación en la gestión de las distribuidoras, por ejemplo, sea lo que uno aspira ni lo óptimo. Pero definitivamente ni es igual que en el pasado, ni es peor. Es mejor. Ahora, el desbalance, el descarrío era tan grande que cualquier mejora que uno haga resulta pequeña. Nosotros teníamos una nómina y tenemos todavía de empleados en las distribuidoras, que cuando llegamos, que abarcaba más de 8.600. Ahora nosotros estamos caminando hacia un número mucho menor, que podía llegar al final de año a menos de 7.000. Pero en los últimos meses hemos reducido, posiblemente en alrededor de 600, 700 personas, el número de empleados de las distribuidoras. Ese desmonte de las distribuidoras, de la situación en que la encontramos, hasta la situación ideal del libro, de soñada, por ejemplo, se llevará un tiempo, años, simplemente porque no es un tema de que usted llegue y diga, son 8.000, deben ser 3.000, se van 5.000. Hay que ser realistas. Esas distribuidoras tienen toda una estructura nacional de servicio, comercial, de servicio técnico, etc. Y el proceso de saneamiento en lo que se refiere a la nómina de personal, que se ha ido llevando a cabo, ha tenido que ver precisamente con considerar la continuidad del servicio y tratar de hacerlo de acuerdo a las prioridades. Además, además, es un tema que tiene que ver también con el impacto económico que tiene la finanza de las propias distribuidoras. Lo impago de prestaciones, etc. Lo fundamental para mí es confirmar si los números reales, no los ficticios, los reales, de la nómina, las distribuidoras, en lo que se refiere a personal de hoy, son iguales o superiores a los anteriores, son menores y van disminuyendo. La tendencia es a la disminución. Ahora bien, cualquiera se para y escribe y dice que hay un exceso y que hay demasiado y que está peor, y bueno, ¿y usted qué va a hacer con eso? Porque él lo dice o ellos lo dicen. Estamos hablando de la realidad. Y si quieren, nada más hay que preguntar en las propias distribuidoras, ¿qué está pasando con relación al personal y a la nómina? Ahora, nosotros no hemos querido ser irresponsables de hacer por decreto una reducción drástica de personal en la distribuidora, porque eso se está haciendo en base a un arqueo de la situación de personal en las diferentes estaciones, oficinas comerciales en todo el país y la oficina técnica también. Lo mismo sucede con los gastos operacionales. Los gastos operacionales, don Huich, han ido reduciendo. Uno de los objetivos fundamentales nuestro es el saneamiento de las empresas distribuidoras, porque esas cosas las podemos hacer. Ahora, no lo podemos hacer de golpe, pero lo que son los indicadores de reducción de gastos operativos, yo he dicho reiteradamente recientemente que es más de 2 millones de dólares mensuales en comparación al cementerio del año anterior. Algunos me corrigen que trabajan en la distribuidora y dicen, ingeniero, ya estamos acercando a los 3 millones de dólares. Y la razón es muy simple. Nosotros hemos reducido sustancialmente algunas contrataciones y algunas que tenían costos o precios que se salían, si se quiere, de lo que era lo de mercado, en algunos tipos de servicios y de bienes que se compraban. Hemos también reducido prácticamente una serie de otros gastos espurios que todavía ni siquiera sabemos cuál es el fundamento real de algunos de los gastos que tenían las distribuidoras. Yo le digo a usted, por ejemplo, que en términos del subsidio que se ha querido manipular y que hemos dicho clarísimamente, que en el año 2019 se presupuestaron 30 mil y pico de millones de pesos para el subsidio del sector eléctrico. La transferencia real que terminó, terminó siendo 109 mil millones, pero presentaron un número de 30 mil, 31 mil millones y terminaron pagando de subsidio 109 mil. Es casi el cuádruple. Y en el año 2020, a pesar de la experiencia del año anterior de los 109 mil, 40 millones que pagaron el año 2019, en el 20 presupuestaron 33 mil, pero terminaron transfiriendo 71 mil y pico de millones de pesos. Y hoy nosotros hemos presupuestado para este año, presupuestamos 50 mil, hicimos un ajuste para el complementario de 59 mil millones, pero la transferencia de subsidio que hemos recibido no llega a 17 mil millones de pesos. Al día de hoy, tomaron línea de crédito en años anteriores de 30 mil millones para la distribuidora y gastaron 26 mil 100 y 26 mil 300 en el 19 y en el 20. Y nosotros, de la línea de crédito, solamente hemos gastado, hemos girado por alrededor de 600 millones de pesos. Es decir, que la proyección para final de año es de que tendremos una transferencia de subsidio, posiblemente, entre 30 y 40 mil millones de pesos. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es lo óptimo. ¿Estamos orgullosos de eso? No, lo que estamos orgullosos de la reducción con relación a los años anteriores, que significa la tendencia hacia una eficiencia. Ahora, usted me pregunta a mí, ¿en qué fue que se ahorraron los 50 mil al pasar de 109 mil a 59 mil del 19 al 20, al 21? O los 12 mil y pico de millones al pasar de 71 mil y pico a los 59 mil de entre el 20 y el 21. Usted me pregunta, yo le voy a decir lo siguiente, no fue tanto que nos ahorramos, es tanto que hay que explicar en qué fue que lo gastaron, en qué fue que se gastó ese dinero tan grande en el año 19 y en el año 20 en el sector eléctrico. Esa es la realidad. No, perdón. Carolina. Bueno, yo quería abordar el tema de la producción de energía limpia. Usted en declaraciones recientes mencionó la intención del Ministerio de Energía y Minas de masificar la producción de energía limpia y quisiera saber cuáles planes concretos se vienen desarrollando y si hay algún plan para, de manera limpia, reducir el déficit energético. Sí, mire, mire, en eso le voy a decir dos cosas. Bueno, en primer lugar, nosotros desde hace unos meses hemos estado anunciando la proximidad de la firma de contratos para la producción de energía solar, de energía eléctrica basada en el sol y de energía eólica, energía eléctrica basada en el viento, que son las dos expresiones quizá máximas de energía limpia, por lo menos en el contexto dominicano actual. Los contratos, la propuesta de contratos, ya hemos hecho varias discusiones con las empresas, son tanto en la eólica como en el solar, entre los dos han involucrado alrededor de 10 empresas. Hemos hecho varias discusiones, le hemos presentado los precios de referencia para los contratos, los términos, le hemos entregado modelos de contratos a los empresarios de los proyectos. En el caso de, en algunos casos, como en el eólico, no hay total acuerdo entre los precios de referencia presentados por nosotros y lo que ellos, según ellos, son los costos de instalación, etc. Y en el caso de solar, sí hay un nivel de acuerdo ya casi completo. Lo único que estamos esperando es la aprobación del Consejo de Administración de las distribuidoras, porque dichos contratos van a ser firmados con las empresas distribuidoras, que son las que deben firmar los contratos de compra de energía, porque a ellos es que les corresponde, no a ningún otro intermediario. Nosotros como Ministerio, lo que hemos estado gestionando junto con las distribuidoras, el proceso de esos contratos. Esos contratos se basan en lo que atravesa la ley 5707, de incentivos a renovables, que le daba a la CDE, con la autorización del Poder Ejecutivo, la firma de los contratos. Ahora bien, en el futuro, después de estos contratos, que será una inyección importante para el sector eléctrico, de parte de las renovables, hay ya en camino una propuesta de modificación de esa ley de incentivos y de sus reglamentos, porque esa ley de incentivos es del año 2007, cuando la tecnología y los costos de las renovables eran prácticamente inaccesibles, pero con el avance tecnológico de los últimos 10 años, los costos y las tecnologías de las renovables hacen que se puedan vender la electricidad y comprarla a precios mucho más baratos. Y por consiguiente, ya lo de los incentivos hay que revisarlo. Ahora bien, de ahí en adelante, en el futuro, lo que vendrían serían licitaciones, para que el acceso a los contratos sea de un método competitivo, como se hace ya en muchas otras naciones. Pero para eso, hay que modificar la ley 5707, que no habla de licitaciones, sino de lo que tengan concesiones definitivas aprobadas, contratos de concesiones definitivas aprobadas, como establece la ley. Entonces, acceden a un contrato que tiene que firmarse sobre la base de precios que le convenga al Estado y también al empresario. Nosotros hemos querido ser lo más transparentes posible en ese proceso. El futuro será de licitaciones, y depende de cuando terminemos la expansión del sistema de transmisión, que es el que va a descargar y transportar la energía que producan esas fuentes. En los expedientes judiciales que ha presentado el Ministerio Público sobre las compras, las licitaciones de las EDES, de las distribuidoras, en el gobierno pasado, se dice que se compraron, por ejemplo, una cantidad de medidores formidables que no se iban a usar para que el que vendía esos medidores hiciera negocios. Pero también se habló de que se desaparecieron muchísimos vehículos. Ya ha pasado casi un año del nuevo gobierno. Ustedes tienen un diagnóstico definitivo de todo eso. Por ejemplo, en las distribuidoras donde se dañaban todos los vehículos porque había interés de alquilar vehículos, de unos negocios de alquiler que había. Todo eso está ya investigado, determinado y corregido. Bueno, don Uchi, fíjense que parte, en parte, la querella presentada en el Ministerio Público sobre las distribuidoras es basada precisamente en una investigación que incluyó informaciones levantadas desde el principio que llegaba al gobierno por los gerentes y el personal de las distribuidoras, tratando de construir, digamos, un relato riguroso sobre lo que aconteció y sobre la situación a que usted se refiere. Si uno lee bien la presente y pico de páginas que constituye la querella, se encuentra muchos datos e informaciones al respecto. Durante los primeros meses, los gerentes de las empresas de distribuidoras presentaron al Consejo de Administración Unificado informes sobre su situación, la situación de cada distribuidora. Ahora, el próximo mes de agosto, con motivo del cumplimiento del primer año de gobierno, se hará una presentación, ya no judicial, sino ya formal del sector eléctrico sobre las distribuidoras, sobre Punta Latalina y sobre otros aspectos del sector. Es un informe que no tiene ningún propósito de persecución, sino de dar a conocer a la sociedad dominicana qué fue lo que encontramos. Pero, vuelvo y les repito, por ejemplo, en el caso que usted señala, yo le voy a dar un ejemplo en su Santiago querido, es de Norte, yo estuve allá hace, el domingo de abajo, tuvimos una reunión del Consejo Unificado en Santiago y reiteraba que solamente transformadores que funcionan, o sea, en condiciones operacionales, bien, encontraron como retirados más de 3.000 que están localizados en uno de los talleres de Norte. Esos transformadores han sido recuperados, ¿por qué? Porque mira que es lo que ocurría en muchos casos. Se hacían compras en base a préstamos que se conseguían con algunos proyectos internacionales o compras con recursos propios y se compraban equipos, se instalaban los nuevos, pero los que se sustituían estaban todavía en plenas condiciones de funcionamiento, pero en lugar de colocarlo mediante operativos en otros lugares, lo que hace es que se almacenaban como desechables. Y entonces, solo en transformadores en el de Norte han recuperado más de 3.000, muchos de los cuales todavía están en el taller de la Penda allá en Santiago. Es decir, y así también con medidores, y así sucedió algo parecido en EDESUR, en EDESTE, y muchas cosas de reparaciones, de habilitaciones que estamos haciendo en EDESTE, que es una empresa que la encontramos en condiciones terribles, de abandono y de tratamiento, muchas cosas que estamos haciendo es basado en materiales, en medidores, en transformadores, que estaban como desechables y sin embargo están en condiciones de funcionamiento. No había un espíritu de gasto austero ni de corregir situaciones, sino había una completa ineficiencia. Y por eso, aun cuando nosotros en términos de inversión nominal estamos gastando menos hasta ahora, hasta ahora digo, porque hay una licitación que está en desarrollo de un gran monto que son inversiones en compra de medidores, transformadores, redes, etc. Aunque nosotros no hemos hecho esas inversiones en este primer semestre, sin embargo hemos ido aumentando el cobro, hemos ido controlando y poco a poco, ligeramente, reduciendo la pérdida. Mantenemos un abastecimiento de energía eléctrica de alrededor del 99% en todo el país. Los apagones ya no son financieros sino por algunos de perfectos. Es decir, tenemos un sistema eléctrico más estable, más abundante en cuanto a la entrega de energía y también una gestión coordinada y saneada en donde hay solo consejos que están monitoreando y controlando los gastos y el funcionamiento de las redes de humidoras. Entonces, esas son cosas que no nos dicen que estamos en una panacea ni que hemos llegado al climático. Estamos muy lejos de ser un servicio eficiente, pero hay señas, señales de que hay un esfuerzo por ver si se consigue una mejoría. Se nos acaba el tiempo pero le voy a pedir que brevemente nos diga ¿en qué parará Punta Catalina? ¿Es verdad que después del Estado hacer unas inversiones enormes de unos 3 mil millones de dólares la va a dedicar a vender al sector privado? No, en ningún momento eso se ha planteado, en ningún momento se ha planteado, se ha acordado ni está sobre la mesa. Lo único que está sobre la mesa de Punta Catalina es que se va a constituir en un fideicomiso público para participar como si fuera una empresa independiente en el mercado eléctrico. Será un agente más, así como Eje Jaina, Eje Itabo, CESPENG, será un agente más del sector eléctrico solo que de capital público. Punta Catalina va a contratar y ya va a salir en estos días la licitación porque ayer discutíamos la parte final del contrato, va a contratar mediante licitación pública internacional una firma que se encargará de la operación y mantenimiento técnico de la central a los fines de que sea una planta que se opere y se le dé servicio de mantenimiento aislada de lo político. O sea, no será una planta eléctrica cuya gestión operativa y de mantenimiento técnico estará sujeta a las veleidades de la política, sino habrá un contrato por un número determinado de años con unos términos determinados y que a partir de lo cual una empresa se encargará de todo ese servicio incluyendo la adquisición de respeto, la selección de personal, entrenamiento, control de calidad, etc. La propiedad será del Estado a través de la fiducia de Banreserva y entonces habrá un consejo técnico que dirigirá, pero eso sería la parte administrativa que corresponda. Pero la gestión técnica de Punta Catalina se va a garantizar que sea profesional mediante un contrato que firmará con una firma internacional experta en gestión de termoeléctrica de carbón. Bueno, pues muchísimas gracias ingeniero por su amabilidad de aceptar nuestra invitación. Gracias a usted. Bueno, y con eso pasamos Don Uchi con Junior Ramírez que se encuentra en vivo desde la Duarte con París. Con él conversaremos acerca de los procesos que en esa zona se vienen desarrollando. Hola, Junior. Gracias, Carolina, Don Uchi, Edith, a todo el público que sigue el día a esta hora de la mañana. Como ustedes sabrán, se ha reseñado en la prensa distintas quejas, reclamos con respecto al proyecto de remozamiento de la intersección de las avenidas Duarte con París. Han sido desalojados una serie de vendedores, de buhoneros de esta área y ellos tienen distintos reclamos. Pero aquí estoy con algunos directivos de la Asociación de Buhoneros del Distrito Nacional con el vocero asesor Manuel de Jesús Spencer que nos va a explicar cuál es realmente la situación de ellos ante este proyecto que busca modernizar, que busca recuperar esta área emblemática de la Duarte con París. Buenos días, señores Spencer. ¿Cuál es la situación? Han surgido quejas. ¿Cuál es la posición de ustedes como asociación? Mire, este es un asunto de 20 años atrás de reclamos de la sociedad que unos pedían que nos desalojen, otros piden que nos organicen y nosotros siempre como buhoneros y representantes de la Asociación de Buhoneros también pedíamos que nos organizaran, claro, que no nos desalojaran porque de aquí dependía el sustento de nuestra familia. Llega la campaña de 2016, llega la campaña, David Collado como candidato a la presidencia, como candidato a la presidencia dijo en su corta campaña que si él ganaba la sindicatura pues iba a organizar la Duarte con París, o sea, que iba a recuperarla. Bueno, vino las elecciones, David Collado ganó. Inmediatamente David Collado gana, nos manda a buscar con Aníbal Díaz, el entonces director de espacio público y comenzamos las reuniones. Comenzamos las reuniones, en muchas reuniones, en muchas reuniones a veces tensas porque no nos habíamos entendido todavía. Tuvimos varias reuniones aquí en el ayuntamiento hasta que nos comenzamos a poner de acuerdo. Nos comenzamos a poner de acuerdo y nosotros como asociación aceptamos la remodelación aceptamos la remodelación y le pedimos ya David Collado síndico le pedimos nosotros aceptamos la remodelación. Ahora lo que no aceptamos es atropello. Pero hasta ahora ha sido reubicado totalmente. Sí, sí. No aceptamos atropello. Ahí nos pusimos de acuerdo. Ya esto estaba patado para marzo del año pasado. Pero al llegar la campaña la pandemia se suspendió. David Collado quedó con eso y ahora nos manda a buscar de nuevo y nos dice que él va a remozar una parte de la barra de Comparís. De acuerdo. De acuerdo. Bueno, pues nosotros nos vamos a la pausa y regresamos ya con otro contenido del programa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!